Quería en primer lugar agradecer a la delegada de Castilla y León en Bruselas, a Clara, que haya organizado este pequeño encuentro. Agradeceros a todos los que estáis aquí representando a nuestro país, a España, pero también a vuestra tierra, a Castilla y León, a vuestras provincias. Hay representación de las nueve provincias de nuestra comunidad autónoma. Quiero agradeceros lo que simbolizáis. Durante mucho tiempo la gente que salía de nuestro país, de nuestra tierra, salía por circunstancias distintas a las que habéis salido principalmente vosotros. Y salían también en unas circunstancias radicalmente distintas. Ahora tenéis altísimas responsabilidades en las instituciones europeas. Instituciones europeas, también en el sector privado. No voy a relatarlo porque vosotros lo sabéis mejor cuál es vuestra labor. Quiero agradeceros que llevéis siempre a gala vuestra tierra de donde habéis salido, de vuestro pueblo, de vuestra provincia, también de vuestra comunidad autónoma y de vuestro país. Y quiero que sigáis siendo embajadores de vuestra tierra y, si me permitís, que podamos utilizaros en el mejor sentido de la expresión, abusar de vosotros en el mejor sentido de la expresión. Creo que en el mundo actual el tener interrelación es muy importante. He venido acompañado, no solo por Clara, que ya la conocéis la mayoría de los que estáis aquí, está el consejero de Economía y Hacienda, que como todo el mundo sabe, el consejero de Hacienda está ahí al fondo, es el que saluda con la mano. Un gobierno, pues es la coalición entre el consejero de Hacienda y los que somos del resto. Pero además es que él lleva la gestión de los fondos europeos y, bueno, la gestión es más complicada, pero la supervisa él. Y yo, por último, representáis lo mejor de Castilla y León, el valor del auténtico de Castilla y León, esa apuesta que hacemos y que vosotros estéis demostrando el talento, la apuesta por la innovación, que nuestra tierra ha sido capaz de progresar y podemos decir alto y claro, oye, que en automoción no hay una tierra que pueda en España hablar como habla Castilla y León o en la industria agroalimentaria o en otros sectores. Hacemos una apuesta constante por el sector industrial. Mañana firmaremos un documento importante con una empresa que va a hacer una apuesta por nuestra tierra o mejor dicho, que va a seguir apostando por nuestra tierra, incrementar la inversión. Y yo estoy a vuestra disposición. Es verdad que mi teoría es que el mejor consejero de industria de una tierra, de un gobierno, es el presidente. Pues yo estoy a vuestra disposición. He tenido la oportunidad de saludaros y ahora vamos a seguir charlando mucho más. Pero de verdad, muchísimas gracias de corazón estar hoy aquí, llevar siempre a nuestro país y a nuestra tierra, que es la vuestra, en el corazón y seguiremos trabajando en el futuro. Muchísimas gracias.